Mucho dinero, les estaba platicando. ¿En serio? Sí, el 2024 viene cargado de mucho dinerito, así es que por eso es que tengo aquí muchas cositas que les voy a platicar. ¿Qué debemos de tener? El día 31, tienen todavía algunos días para buscar todo lo que estoy diciendo. También en mis redes sociales Ángeles Cerca de Tipo, Gaviria, van a encontrar más información. Pero lo importante es que el día 31 en su buro tengan lo siguiente. Borreguito. Ok. Un borreguito para la lana. Recuerden que el borreguito es dinero. Nuevo, ¿verdad? Nuevo, exacto. Muy importante lo que acabas de decir. Sí, es que me había oído que es importante que sea nuevo, no usado. Ay, yo ya tengo uno viejito. No, no, no. Y póngale un billetito. Que renovarlos. Un billetito de la denominación que quieran, póngale un billetito a su borreguito. Puede ser blanco o de colores. Su ramito, ramito de romero, canela y adentro hay una hojita de laurel. Perfecto. Esto lo pueden hacer ustedes en su casa, juntan las ramitas, pero lo importante es que lo dejen dos días. ¿Eso para qué es? En el sereno, o sea, en la noche para quitar y romper todas las energías negativas de carencia de las personas que llegan a entrar a tu casa o de personas que viven en tu casa que tienen pensamientos de escasez. Ok. Y la canela atrae dinero. Y el dinero. Exacto. ¿Y la lenteja? La lenteja que es importantísima este 2024. Tenga lenteja en su alacena, tenga lenteja siempre cerca, pero ustedes pueden poner así su ramito con monedas y con lentejas para traer el dinero. Y también en nuestro buro. En el buro. Esto va a estar en tu buro. Ya puesto así en tu buro con tu borreguito el día 31. Hasta bonito se va a ver mi buro. Y la lenteja también uno se la come, ¿no? Claro, la lenteja, pero la comida ya no tiene la misma función que la... No, pero es buena, tiene mucho hierro, perdóname. Pero qué bueno porque así el otro va descansando. Sí, exactamente. Y luego tenemos la vela dorada, importantísima la vela dorada. ¿Por qué dorada? ¿Por qué dorada? Porque vas a llamar al dinero, a la abundancia, a todo lo que queremos que brille en nuestra vida. La vas a prender del día primero de enero al día 12 de enero. Y vas a pedir el día primero por el mes de enero que todavía no sabes cómo va a venir. Para que venga con trabajo, con salud, con economía, con tu familia unida. El día 2 de enero vas a prenderla por febrero. Y vas a pedir lo mismo, lo que tú necesites. Y así durante los 12 días para que este 2024 te traiga todo lo que tú quieres. Se prende y se apaga. ¿Se puede hacer tus deseos o la petición y lo puedes quemar con la vela o no? Claro, hay mucha gente que lo hace y sí se puede. También pueden hacer papelitos en su casa con hojas blancas, con decretos súper positivos para traer todo lo que quieran. A ver, ahora recuerden si agarren uno. Este video está interesante porque cuando lo compren, ábranlo y van a ver lo que les dicen los ángeles. Y sigan sus indicaciones. Ángeles, cerca de ti por la verida. Dice, esta es la señal de abundancia en tu vida. Ay, mucho abundancia, no para ti, para ti.